Después de manifestarse para exigir el pago de las utilidades, trabajadores del taller CIPSA o Patiño de Ciudad Frontera han sido víctimas de represalias por parte de los directivos de la empresa, quienes le negaron la entrada y el servicio de transporte, señaló la abogada Mizuki Ayala. Que se les dijo que se les daría una compensación, los directivos de CIPSA no les pagaron ni la compensación ni las utilidades a los trabajadores. Tenemos esa opción de ir ante el SAT para que nos muestre esa carátula fiscal, incluso ya acudimos al centro laboral, ya tenemos una cita oficialmente hasta el 29 de mayo. Ahorita queríamos hacer esto para ver si se acercaban y llegaron a un arreglo antes, obviamente no queremos enfrentar a la empresa ni a los demás trabajadores, pero pues es un derecho a los que tienen los trabajadores. Te invito a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que vengan y hagan una auditoría de la empresa para que vean todas las irregularidades con las que se presentan, desde contratos, desde que no se les pagan las horas extras, que hay represalias y demás. ¿Ha habido alguna comunicación con los directivos de la empresa, con los trabajadores? Ayer nada más venimos y trajimos lo que es citatorios del centro laboral y nos dijeron que hasta ese día lo van a atender, incluso ahorita que llegamos con la manifestación, nos dijeron que iban a atender hasta ese día, que antes no nos iban a dar ninguna atención y ahorita queremos hablar ya sea con el abogado de la empresa o con la misma empresa para ver si podemos llegar a un arreglo, ¿verdad? ¿Ha habido algún tipo de represalia por parte de los empresarios hacia los trabajadores? Sí, que del día de ayer no dejaron entrar algunos trabajadores y no les dieron su transporte que habitualmente no los quisieron subir. ¿Cuántos son los que se están viendo afectados? Más de 60 trabajadores. ¿Y esos podrían ser dados de baja por la empresa, por esa manifestación? Pues para como se están poniendo y lo que han manifestado, sí. ¿Ya acudieron a la Junta Local de Conciliación? Al Centro Laboral de Conciliación, ya acudimos, ya tenemos una fecha para poder tratar esto ante esas instituciones. ¿Qué piensan hacer para evitar que se tomen represales en contra de los trabajadores? Hacer un llamado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que chequen esa situación. En caso de que exista esa represalia y haya un despido masivo, pues obviamente sería demandar ante las autoridades competentes.